Que tal chicos y bienvenidos a un nuevo directo chicos Como estais bienvenidos a un nuevo video Estamos aquí en D-Rally 2.0 En Finlandia en mis tragos favoritos Con mi coche favorito del juego El Polo R5 Matías juega muchas gracias por ese video un saludo muy grande Como esta salud muy grande y muchas gracias por el bit de antes que también que he visto por antes Por ahí que estaba por ahí un saludo muy grande y esos bits por ahí Matías juegas muchas gracias por el saludo muy grande Yo que para top 1 de bits Si me gusta Matías un saludo muy grande tío Como estais que bien 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 a todos chicos como esta salud muy grande Que tal Arbones ahí considerada por position Que tal hermano Pro 2010 un saludo muy grande también Fede como estas también Fede 47 un saludo muy grande Sergio Quisirra un saludo muy grande John Martínez también un saludo muy grande como estas tío El Black Barry como estas también Saul Peche como estas también Ni una sola Que ejemplos como estas un saludo muy grande tío 10.000 Mira Pucia tiene 10.000 neumáticos eh Pucia tiene 10.000 neumáticos que tal Pucia como estas un saludo muy grande como estas tío Que tal Bloks un saludo muy grande Chan, muchas gracias por follow, bienvenido a P3Squad ¿Qué tal Alberto232? Un saludo muy grande Y yo tengo un patrocinado para mi coche Cuando empiece a correr Rallys y eso que aún No me quedan 5 años para empezar, así me gusta Ejemplox, así me gusta tío Muchas gracias por 6 bits, un saludo muy grande Matías, un saludo muy muy grande, muchas gracias por el apoyo De verdad, un saludo muy grande Es decir, chicos, podéis apoyar al canal Si tenéis Amazon Prime, si tenéis Amazon Prime, es gratis Y podéis suscribiros, que así apoyáis El canal económicamente para que hagamos Mejores cosas, así que un saludo muy grande Matías, un saludo muy muy grande Me engañaré a correr, pero no tengo Finlandia, uh, vale la pena chicos Además la han puesto a 12 dólares Todos los DLCs, así que vale la pena Vale mucho la pena, me encanta a mi Finlandia Es brutal, ¿para cuándo 7 cosas con seguidores? No tengo un server aún, pero sí Tengo que hacer algún día a GPO ¿Qué tal Luquitas? ¿Cómo has saludo? Muy grande, ¿qué tal Dricks? ¿Cómo estás tío? Santiago Plon ¿Cómo estás tío? Solo para ver el vídeo de alerta Dice Matías Juegos Hombre, es que ese vídeo es brutal, tío, cayéndome de la silla Es guapísimo tío Muchas gracias por el apoyo, un saludo muy grande tío Hola, es la primera vez que estoy en un tío directo ¿Qué tal hermano pro? Un saludo muy grande Edgar Paculín, muchas gracias por su follow Bienvenido a la pijota McLaren GTR Pro Consiguiendo también la prima posición en bits Dando 1050 bits Muchas gracias tío por McLaren GTR Pro Por esos 1050 bits Una locura Haz fuerza ahora mismo Dice McLaren GTR Pro Wow, ahora no puedo cambiarlo Es que tengo que cambiar muchas cosas O sea, tengo que desenchufar muchas cosas Pero mañana, a ver Si mañana McLaren GTR Pro ¿Mañana estarás por aquí o qué? Porque si quieres mañana Hacemos O sea, por esos 1000 bits Hacemos mañana A Forza Horizon 4 Si te parece bien ¿Qué te parece? McLaren GTR Pro Dice 1000 bits Chavales 1050 bits 1050 bits Es mucho, eh Mucho de la verdad McLaren GTR Pro Un saludo muy grande tío Apoyo a Guillem Ya que el 60% que ve sus vídeos Nos ha asustado Gracias a Santiago Pro Un saludo muy grande Matías Juega Muchísimas gracias Un saludo muy grande Bueno, si quiere pelea Pues a pelea A ver Mira, McLaren GTR Pro Dice Vale, vale, vale Pues chicos Mañana hacemos A Forza Horizon ¿Vale? Me parece bien Porque hace muchos días Que no juego a Forza Y la verdad que Lo he hecho de menos Lo he hecho mucho de menos O sea, me gusta mucho jugar a Forza Y a mí no me gusta No jugar a Forza De verdad Así que sí, sí Me parece bien Me parece bien Si te parece bien McLaren GTR Pro Mañana le damos A Forza Horizon La ama de la ama De la ama de la ¿Qué? Muy bueno el vídeo De las equipaciones Tío, lo único que no me gusta Que me gustaría decir Desde mi mala experiencia Que la gente busca packs En promoción Es incluso mejor opción Que ahorrar Que ir buscando Lo más pronto de cada cosa Sí, sí, lo sé Lo sé yo Martínez Sé que hay packs más baratos Porque estoy mirando Y estoy pensando en ponerlo En el En el En el vídeo Pero no quería Ver las piezas a pieza Porque si comparo packs O sea, es muy O sea, realmente Vale más la pena Coger packs Pero no quería No quería No quería poner Luego la comparación Es muy fuerte Pero sí, sí Realmente es más barato Coger packs Te puedo abrir un server yo En este curso Para jugar todos Uh, me gusta Yo pillo Matías juega Mucha más 28 bits Un saludo muy grande Tío, muchas gracias Tío Y Javi Fabio No es Raidea Condición de personal Un saludo muy grande Javi Fabio Javi Fabio, chicos Dadle un buen follow Un grande Muy buen colega mío Y un tío genial Así que chicos Dale un buen follow Javi Fabio Un saludo muy grande Tío Un saludo muy grande ¿Ya no se esforza con seguidores? Sí, seguimos haciendo Seguimos haciendo Pero hoy no Mañana lo haremos, chicos Lo que hace días Que no lo hacemos David 2009 Muchas gracias por su follow Bienvenido a Javi Fabio Matías juega Chirro 1 Muchas gracias por su chirro Un saludo muy grande Tío Hoy te haces famoso Ya te digo Hoy estamos aquí En flama, chaval Muchas gracias, tío Matías juega ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Un saludo muy grande David Estoy saludando a todo el mundo, tío No voy a dejar nunca ¿Qué tal? Guillén, pasa pack O pasa pack si queréis No os preocupéis Madre mía Cómo estamos hoy Ya te digo, chaval Ya te digo ¿Cómo pueden irme a este club? Mira, es muy fácil Tienes que entrar en este link Que es el de Speed Squad Y luego puedes seguir Hay un tutorial en mi canal Que se llama Cómo jugar con amigos Y lo explico del todo bien Es entrar en la página De Dirt Rally2.com O algo así A meterte con Racenet Que Racenet es como La plataforma de Codemasters Que ahora desea Pero da igual Es la plataforma de Codemasters Para hacer competitivo Y entonces Puedes entrar en los clubs Hay que registrar Y tal Mering Room Muchísimas gracias por favor Bienvenido a Speed Squad Y en Tecredos Para GTA V Hasta en Rockstar En la crew Me gusta, Alberto Me gusta Pues les daremos, tío Les daremos Nos hemos dado ¿Qué hacer para ser mod? Dice Saul P. Cheche Pues Suelo poner mods Que conozco O sea Persona que conozco Personalmente O gente Con las que trato mucho Pero Los elijo yo básicamente No hay que hacer nada Hay que Lo elijo yo básicamente ¿Cuándo crees que falta Para la salida del siguiente Dirt Rally? Yo creo que falta bastante Yo creo que en octubre Lo van a anunciar No tengo ni idea La verdad La verdad es que los chicos de Dirt No 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 me hablan Y Y no me han dicho nada No tengo ni idea Bueno es que Nunca me han dicho nada Jamás Así que Jamás me han dicho nada No es que hable con ellos No es que nunca he hablado con ellos Así que no tengo ni idea Yo calculo que en octubre Como hicieron con el Dirt 5 Anunciarán Porque dijeron más o menos Un año de diferencia Yo calculo que en octubre Anunciarán Que lo hacen Pero bueno EA Sports A ver que pasa A ver que pasa ¿Qué tal Iván Aguado? Un saludo muy grande ¿Cómo has sido? Un saludo muy grande ¿Cómo fue el CERVIRTUAL? Por cierto Iván ¿Cuándo? Ah vale Por cierto Iván Aguado Que también corrió el CERVIRTUAL ¿No? ¿Corrías con nosotros? Sí Iván Aguado Corría con nosotros Sí ¿No? Si no recuerdo mal En R5 Nosotros lo hicimos más o menos bien Pero Alguna cagada hicimos por ahí En la matriz del Focus 2001 Hay una pista Y pone Colin McRae Rally 2022 Así Me gusta Ya lo miraré Ya lo miraré ¿Qué tal Gonzalo? Como está un saludo muy grande Pues nada chicos ¿Le metemos caña o qué tíos? Le metemos un poco de gas ¿No? Porque si no Estamos aquí charlando y tal Todo el rato Que está muy bien Pero Pero hay que Pisarle a fondo el acelerador Que si no estamos aquí Perdiendo el tiempo Vale ya chicos Vamos a darle caña Hay que escuchar a Guillén Porque él Predijo que el Forza 5 Sería en Guanajuato Es que lo sabía Yo lo sabía O sea Lo tenía clarísimo Bien corrí En Legends 2 Y lo gané Oh yes Me gusta Guillén Vale Si me gusta ¿Qué tal Vamos a hacer una vuelta de prueba Para calentar Para ir así un poco En el punto En el puntillo ¿Sabes? 3 2 1 Vamos Legends 2 Son coches muy toches De ahí van O sea los Legends 2 Son los coches de Con el Celica Si no recuerdo mal El Celica Que era muy chungo A ver de conducir ¿Qué tal amigos? Como nos ha sido muy grande Que lo de Drifter Nos ha sido muy grande ¡Joder! Espera que mal Sigue al centro Sigue al centro ¡Pasante! ¡Gas! ¡Gas! ¡Vamos a ver, ya! ¡Jedgas! ¿Cómo se hace? ¡Lo de Guanajuato El forza Horizon 5 No sé por qué Me lo dolía bastante Porque Guanajuato Laimmunismo Es un solo Uno de los coches Estamos volúo de la prueba Estoy probando A ver que tal Bueno, Guillem Serra No está en un tramo De cierre de la fundación Si no te digas Talente impresas Keeper Increíble Te ves jajaja aquí esta aquí esta full poco si si muy tan gracioso por este vídeo chorizo ah no a ver core score el m30 vale el m30 y el score mk1 chungo eh a mi estos coches me dan mucho respeto el score mk2, mk1 va a ser un poco bastante tumbo de conducir de verdad vale primero hacemos así para probar va a fondo acá chicos mira como Guillem se cae de la silla jajaja ah si me ha gustado Matías juega dale caña dale caña que me caiga de la silla vamos rompete hay que romper ese marcador de de bits chicos hay que romper ese marcador podemos meter un record en bits hoy o que osea marquemos el record de bits y te tengo una noticia muy triste recuerdas que el otro día te dije que un sitio en el que hacíamos los muy buenísimos pues fue hoy y resulta que recerro la pandemia ha cerrado muchas cosas eh cuando otras carreras en rally cross con subs lo tenemos pendiente y lo haremos algún día de esta semana lo anunciare por discord chicos lo anunciare por discord esta muy guapo os recomiendo probarlos los probare tío los probare ibaraguado lo que se me pone muy nervioso son coches yo soy mucho de tracción 4 y la trasera me cuesta eh me cuesta un poco tío yo soy todo en todo momento leíste mi comentario en youtube yes yes hombre siempre lo leo todo chicos lo leo todo lo leo lo leo todo rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr vale que te parece un evento de conocidos y gente como una subida en Assetto Corsa algún día lo haremos lo avisare chicos algún día lo probare que volante y pedales baratos que es que soy humilde para empezar con simulador y todo que volante recomiendo Yo siempre recomiendo el G29, ¿vale? El que llevo yo, que está muy bien para empezar Y tiene Force Feedback Y si no, el True Master T150 Estos dos son los que yo recomiendo para empezar Son los más baratos que tienen Force Feedback Que tienen esta fuerza que da el volante Para mí, son los mejores para empezar Pero si no, a mí me respondiste En el TikTok con un vídeo, yes, vlogs Así me gusta, así me gusta, así, hombre, tío Había que responder bien Chico, por cierto, tengo TikTok, me podéis ir a buscar, no tengo el link por aquí Pero es, pues, Guillem Charna, como todos los sitios Vale, chicos, vamos a meterle un poco de gas Va, vamos a meterle gas Empecemos, por favor Vale J. Rodríguez, muchas gracias por ese follow Bien, ¿sabes tu página de confianza de coches de segunda mano? La verdad es que no tengo una página de confianza, la verdad No hay una página, o sea, tal como en... Es decir, podéis mirar muchas cosas 5, 4, 3, 2, 1 Vale Es decir, página de segunda mano de coches de rally Está Mercado Racing Y Race Market, ¿vale? Pero es que ninguna No es que no sean de enviar Son páginas muy correctas, ¿vale? Lo que... El problema es que no, ellos no se venden Se lo venden un particular Depende mucho del particular al que lo compren Y yo suelo comprar Los coches que compro de segunda mano de rally Los suelo comprar de gente que conozco Y ese coche lo he visto correr Yo nunca compro un coche que no conozco Ni coches muy lejanos de... Que no pueda ir a ver Por ejemplo, los coches que he comprado son todos cerca de Barcelona Se cierra sobre la ruña Compraría si le hiciera falta alguno en Aragón Pero no me iría al quinto pina a buscar un coche Porque nunca sabes que hay que puede tener ese coche Y es complejo Yo os digo, yo lo que he visto es que Que llega a comprar Todo el coche corriendo antes de comprar Y corriendo no significa que correr en un circuito No, no, no Corriendo en un rally O sea, viendo que corre en un rally Que este coche verifica Porque hay que seguir un reglamento Y hay muchas cosas Muy chungas, se oye bien, ¿no? O sea, hay muchas cosas que hay que hacer Y hay que tener en cuenta Entonces, según que coche Hay coches por internet Que son proyectos a medias Proyectos que están acabados Proyectos que nunca han corrido Eso no lo compréis nunca O sea, yo nunca he comprado un coche que Si quieres hacer un proyecto lo hacéis vosotros Si quieres correr, comprado un coche en cero Montado que esté corriendo Que el año anterior haya corrido Porque los reglamentos cambian mucho Y por ejemplo, el tema barras Hay dos maneras de homologarlas Puedes comprar unas homologadas Que ya están homologadas Que es lo que me gusta a mí Que haya, o sea, que haya barras homologadas O crearlas tú Según un reglamento que haya Si las creas tú Según el reglamento Yo no nunca lo he hecho ¿Vale? No lo sé Pero sé que hay que hacer mucho apeleo Y hay que controlar siempre, cada año Que el reglamento esté igual que el año anterior Es un percat Es un percat Yo, por ejemplo, siempre recomiendo coches Mortadas por un preparador Por ejemplo, en mis coches El Swift y el Zubi El Zubi Están montados por un preparador Que sabe O sea, el Zubi Está hecho por el Zubi Ibérica Que es España Y el Subaru Por un preparador de aquí de Barcelona Que hacía los Zubis de la Copa O sea, que son coches Bastante Bien preparados Que te revientas Y no pasa nada Y sobre todo Que el Zubi Verifica De la Copa No se ve De la Copa De la Copa Y el Zubi Y el Zubi Oye, mi Will Gana un Bélgica Si Chicos, por cierto ¿Queréis que haga resumen del Rally Bélgica? ¿O no? Porque voy un poco tarde Si queréis que lo haga Me lo decídmelo ahora Porque si no Decídmelo ahora Aunque ya es para siempre No, no Si queréis que haga resumen del Rally Bélgica Porque aún no lo tengo hecho Y lo que voy a hacer Pero no lo hago De verdad O sea, si queréis que en el canal Hacemos resumenes De cada Rally Si queréis que hagamos este Que voy a poco tarde Porque me he liado un poco Este fin de ha sido una locura Pues dejádmelo en los comentarios Sí, pero Ahí en el chat Un poco fondo Al corte, eh, chaval No Vale Me cago en la puta Me acabo de menendar El palitroque ese Justo al cruzar la beta, tío Qué cagada Qué cagada más grande, tío ¿Quién te parece organizar Un evento con los seguidores Y gente como una subida en Si no Yipiyou Tengo que mirarlo Pero es que lo voy a organizar De aquí un tiempo O sea, de aquí un tiempo De momento aún no Pero sí Tengo que organizarlo Yo tengo suerte Dentro de 5 años Tengo para correr Un pollo 806 No es la Civic Type R Uh, me gusta Bien, bien ahí Bien ahí Bien, o bajas el juego O la hora del copy Pero es que Para ver Se te oye muy bajito Vale, perdón, perdón Es que claro Últimamente se me Para cada juego Tengo que cambiar El sonido Un momento ahora Lo bajo, bajo Perdón, perdón A ver si se oye mejor ¿Cuándo pides Bro, súbete el micro? A ver, sí, sí Ahora, subido, subido, subido Ahora se oye mejor Chicos, perdón Es que A ver Decime si se oye bien ahora ¿Vale? Y me lo choca En todo el tramo Y al final destroza el capó Ya te digo Tío, vaya cagada Vaya cagada Pues si no El tema del coche Es de segunda mano Y tal A mí me preocupa mucho Y yo soy algo Quisquilloso Con esos temas No me gusta mucho Se ha visto muchos coches Yo cuando empecé a correr No tenía ni maldita idea O sea, no tenía ni puta idea Y miré muchos coches Y he mirado muchos coches Por internet Muchísimos Y hay cosas raras, tío Sambe Pues aquí vamos, tío Estamos en el carneto De Speed Squad De el club del canal De Deer Rally 2.0 Haciendo aquí Tienpazos Yendo a gas Si cuando no hay notas Se te oye perfecto Es solo cuando Estar en tramo Vale, vale, bien, bien Mejor, mejor Un momento lo bajo un poco Para que se oiga bien Pero que así esté correcto Aquí, más o menos Vale Empieza en 20 a fondo Derecho Vale, gaf, chicos O sea, he ido el tramo perfecto Y me he zapado en el final Si cuando no hay notas Vale, vale Guillaume, ¿con qué volante empezaste? ¿Con qué volante empecé? Pues con el Heavy 2, la verdad Llevo años con este volante O sea, la verdad Que no me he cambiado de volante Llevo siempre este volante, tío ¿Por qué? Pues mira A mí me gusta, sinceramente Me parece genial El coche Terminator Dos Uno Dale Veinte A fondo derecha Sobre rasante Pobre coche, tío Lo hemos reventado, eh Lo hemos reventado bastante carco, eh Vale, gas Y no en el tramo Por suerte la conducción Es bastante buena, eh Vale, va, gas Que gas Fondo Y esta parte es la de pascuro Bueno, siguiendo con el tema De la de segunda mano, ¿vale? La verdad es que Además Puede vertimos Entre comillas Que te vendan coches rotos Que no, no suele haber, ¿vale? Porque la comunidad es buena Pero Nunca sabes que te pueden vender O te venden una mierda Que, que es una Una cosa que no verifica O que no puedes correr Siempre hay que tener Muchísimo cuidado Yo os lo digo Yo, 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 yo Me gusta mucho Ver el coche En Ojo izquierda Seis Sobre salto Pequeño Y sigue al centro Sobre gran salto O sea, me gusta mucho Ver el coche Que esté hecho O sea, que el coche corre Sobre rasante Bien, tengo una idea Quiere que no me aporta Ah, ¿queréis que jugamos Al eliminator? Deliminator en Forza Deliminator es un juego Un minijuego que está dentro de Forza Que es como de Un battle royale A mí mola bastante, la verdad He ganado un par de veces No, no he ganado nunca He llegado Tercero, segundo No he ganado, no he ganado He llegado bastante arriba Por mí, sí, chicos Porque podemos jugar, ¿eh? O sea, mañana le damos Al deliminator Que me gusta la idea Más en el GTR Pro Si os parece bien Le metemos Uh, uh Las vidas El árbol Se distrayendo Cagada Juega después de la Forza Dice Max Westpac No Oye, chicos Es un poco complejo Cambiar de 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 plataforma Además, no tengo la Xbox Actualizada Y no me dejará jugar online Así que lo preparo para mañana Y ya mañana lo hacemos Pero hoy no puedo, chicos Porque no tengo la O sea, no tengo la Xbox Abierta Y no se actualiza Se actualiza en un momento de rato Chispas229 Muchas gracias por la suscripción Bienvenido a la Xbox Y muchas gracias por el apoyo Un saludo muy grande Dos besazos, tío Un saludo muy grande, chicos Apeñar al canal Por Amazon Prime Si tenéis Amazon Prime Os podéis suscribir Me he distraído Me he distraído Perdón Muchas gracias, chispas229 Por la suscripción Bienvenido a la Xbox Un saludo muy grande, tío Muchas gracias por el apoyo De verdad Dos besazos Y chicos Podéis apoyar al canal Con Amazon Prime Si lo tenéis Se abre Sigue al centro Y nada Y Spasco Muchas gracias por el apoyo Vale, gas Bien, concéntrate Vale, que me estén Yendo demasiado chato Tengo que correr un poco más Porque si no Nos ganará la gente Y quedará aquí como Como el culo Que claro, la gente se concentra Y yo voy aquí charlando Como un tonto En lugar de correr Vale, gas Salto pequeño Giro tarde izquierda Giro tarde izquierda Giro tarde izquierda Se cierra sobre rasante Vale, gas, 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 gas Que ganas de correr con el sube Chicos Que ganas de Que ganas En el próximo vídeo O Bueno, si El próximo vídeo Del sube La verdad Tengo muchas ganas Lo que grabé el otro día Que verdad, muchas ganas ¿Qué tal? Un saludo muy grande ¿Cómo estás? Seguimos un poco Podadoras ¿Tengo que hacer ahora Un rally con un Subaru? Ahora no chicos Que estamos corriendo El rally de Speed Squad Pero otro día Hay días que hacemos Depende del campeonato Elige con el Subaru Cuando comemos el campeonato De dos litros Seguramente elegir el Subaru Hoy no Pero hoy estamos Hoy estamos con el Polo Estamos corriendo el campeonato De Speed Squad Es el campeonato Es el club del canal Es decir En el rally Puedes crear tus propios clubs Y puedes competir Con tus colegas Entonces Del canal tenemos El club de Speed Squad Y el de Speed Squad Dos litros Y aquí podemos Luchar entre nosotros Es el rally Y podemos luchar entre nosotros Y ver quién es el más rápido De esos otros Mira En el Speed Squad Somos Dos mil personas Y el de Speed Squad Dos litros Creo que somos menos No sé cuántos son La verdad PC o PS4 Da igual Da igual Podéis ser de PC De PS4 O de Xbox No importa Podéis ser de lo que queráis Porque los clubes Se computan Es decir No jugamos juntos Pero no la vez Es decir Ahora lo veréis Ahora lo veréis Cuando acabo el trabo Yo veo los tiempos Que habéis hecho vosotros Y es un rally Que todos hacemos igual Y el rally Dura yo Ese lo puse Creo que 10 días Que durara 10 días Entonces tenemos 10 días Para completar el rally Y corres el mismo trago Y vas diciendo Que tiempo vas haciendo Detrás de la gente Que hay por el club ¿Qué tal DJP? Que cosas Saludos muy grande Saludos de Salmería Un saludo muy grande tío ¿Es de Barcelona? Sí Soy de Barcelona Chicos Me mato ¿Veis? No tengo que leerlo Perdón Pero sí El tema de los clubes Es genial Chicos Es genial Tengo un vídeo Si queréis entender Cómo funciona Y entenderlo bien Tengo un vídeo Que se llama Cómo jugar Con amigos En dirreligos.0 En el que explico Cómo jugar online Y jugar en clubes Y es muy distinto En online Sé que solo puedes jugar Con gente O sea no hay crossplay En online Pero en los clubes Hay crossplay Y en realidad Es muy sencillo No estoy gustando nada Porque lo tengo Jajaja Entonces es muy sencillo O sea es muy sencillo Entráis en la página web De D-Rally Y otro Valle de alguien Si os imagináis Que vienen Corran Pascuri Con Mr.Bank Me encantaría La verdad Me encantaría El problema es que Pascuri Hay otro sprint De Pascuri Bueno que en realidad Es Ounepoja O sea el nombre Real es Ounepoja Con muchas H Y nombres muy raros La verdad Pero El problema es que En el VRC No podemos correr Porque el sub ya Está caducado En FIA Es decir En los campeonatos FIA Del mundial de rallies Solo puedes correr Con coches actuales Y cuando pasa 10 años de un coche Caduca Y ya no puedes correr Nunca más El mundial de rallies Con él No sé que sea histórico Pero Si no Ya os digo Yo algún día Voy a ahorrar Para poder correr El VRC Finlandia Con algún coche Y correr Pascuri Real Que es Ounepoja Con un coche real Alclarar un R5 O lo que haga falta Un N5 O lo que sea Tío No sé Ahora no Pero de aquí unos años A ver si puedo alquilarlo Tío Siempre Si quieres hacer una cosa Puedo hacerlo Zip22 Muchas gracias por su producción Bienvenido a este 34 Un saludo Muy grande Tío Bienvenido a este 34 Y muchas gracias por el apoyo Zip22 Muchísimas gracias por el apoyo De verdad Y muchas gracias Por todo De verdad Zip Chicos ya sabéis que podéis Apoyar el canal Con Amazon Prime Si les Amazon Prime Os podéis suscribir Es gratis Solo tenéis que vincular La cuenta de Amazon Con la cuenta de Twitch Y os podéis suscribir Al canal que queráis Suscribiros al mío Y así Apoyáis que Hagamos más rallies Y hagamos mejores directos Cada día Así que muchas gracias Zip22 Para afuera Oh Quería pasar No Que me deje recortar Jaja Vamos a llegar Queremos ver el subir Muchos elementos Muchos gracias Tío Zip22 Muchas gracias por la polla Verdad Tío Un saludo Muy grande Zip22 Pero hoy que está pasando Pues mira Hoy estoy On fire On fire Chicos Muchísimas gracias A todos por el apoyo Sois unos grandes Chicos Sois unos grandes Ojo Estamos a la meta Me llevo Me llevo A donde se marcharon Las apuestas Ahora que me acuerdo Podemos ponerlas Si queréis Podemos hacerlas Ah Que ponemos Hace mucho Mira veis Aquí Perdón el segundo Ahora las pongo Maquinaria 3 Pro Vale Aquí tenemos La gente que está en el club Vale Hay gente que lo conozco Hay gente que conozco Claro Hay dos mil personas Entonces Es complicado No todo el mundo participa Pero bueno De momento veis Está ganando el rally Speed sensei Chenomorox Segundo Menocchio Yo no sé Quien sea Pepe Clarkson Este Pepe Clarkson Lleva años Aquí corriendo con nosotros Y esta gente Pues debe ser La mayoría Son Supongo que son Suscriptores del canal Deberían Porque es el El de esto del canal El club del canal Un segundo Oh por favor Cuando irás a un evento Con el Subaru Pregunta Gonzalo Pues mira Con el Subi Vamos a ir Si todo va bien Si todo va correcto El 4 de septiembre Iremos a ¿Cómo se llama? Al Rally Cervera Que bueno Este año se llama Abel Puch Que no es del nacional Pero corremos el Rally Cervera Con él Y bueno Igualmente tenemos algún Haremos algún test Antes de correr el rally Pero 4 de septiembre Primer rally con el Subi O sea Llevamos años corriendo rallies Pero con el Subi Es el primer rally Que corremos con el Subi En verdad que tengo muchas ganas Tengo muchas ganas Porque va a estar muy guapo El coche tira muchísimo El coche va muy rápido Y hemos ya Hecho muchas cosas Está el coche perfecto A punto para correr Vale Go Eso lo sabréis en breves A Sambe ¿Algún plan para grabar bastante El evento O un board Dice Zip 22 Hombre Claro Yo chicos No os preocupéis Que cuando voy a los eventos A mí A mí me gusta mucho grabar O sea A mí me gusta Sacar vídeos de todo Y no os preocupéis Que sacaremos vídeos En el canal De todo lo que hagamos O sea Rally que corramos Test que hagamos Sacaremos vídeo Si puedo Y por ejemplo Si puedo invitaros Si hacemos un test Y puedo traer gente Os invitaré O haré lo que pueda Pero Sí, sí Sacaré vídeo de todos Chicos No os preocupéis Que todo lo que hagamos Habrá vídeo A no ser que sea Algo que no valga la pena Quiero decir Que si hacemos un test Que no vale la pena grabarlo Que es una mierdecilla Pues no Pero yo pienso Que cuando voy a hacer la host Me encanta grabarme Y me encanta Sacar los vídeos Para que lo veáis Dejar vídeos Muchos de los follow Bienvenidos a S4 Pero sí, sí Me gusta mucho Que podáis ver todo Que veáis Todo el proceso De que Cómo es correr un rally Desde el inicio hasta el final Es lo que hacemos En el canal Y podéis ver Los antiguos vídeos Del subi Ahí del suzuki En los que Enseño todo Y será lo mismo Lo que estaré Con más nervios Algún día Hay que jugar El minuto Hablando Todos por Discord Tipo 8 o 9 Personas que estarían guapos Podría ser que mañana Lo hagamos Lo pensaré A ver si puedo Organizarlo bien Y que tal Lo hagamos mañana Genial ya quisiera ir Pero te apoyamos Desde Atlanta Desde Oh, 122 está en Atlanta Estás en Atlanta Oh my god Atlanta Ya me acuerdo de Atlanta Del My Night Club Dapp Edition Qué bueno tío Atlanta Pete Pete26 Muchas gracias por follow Bienvenido S4 ¿Cuándo harás un pique Con Billy Chiroque? Pues la verdad es que Hace mucho que tenemos pendiente Hacer cosillas tío Pero nunca coincidimos En nada Así que nada O sea no coincidimos En ningún sitio Quiero decir Así que algún día Nos pelaremos la pista Pero Pero Lo hicimos en el En Dior 5 En la pista de las tentaciones Hubo buena lucha La verdad Lo gané un día Él me ganó otros días Pero bueno Algún día Lo meteremos tío Si lo haces Me corto un huevo No vale No te cortas un huevo tío Pero me lo corto en directo No 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 Si hombre tío Seguiréis con el Drift en Aseto Dice Sambe Me gustaría La verdad Ahora mismo tengo poco tiempo Sabéis que pasa Al tema del sub Y me saca mucho tiempo Y Y no tengo tiempo libre Para entrenar Pero si me gustaría Seguir probando el Drift en Aseto Corsa Lo que soy Paquete tío Me molaría hacer tandas contigo Algún día lo haremos Sambe Algún día lo haremos ¿Qué tal angelillo? ¿Cómo has estado muy grande? ¿Cómo has estado? ¿Algo se ha caído? No lo sé Vale ¿Nemáticos nuevos? Sí Ok Vale chicos Sigamos Que tenemos 6 tramitos Oxala Y luego tenemos 3 tramos más Venga va Empecemos Pues sí A mí me lo dicen Hacer tandas Hacer tandas Sí Pero tengo que aprender un poco más Tiempo de Guillem Igual a Subaru Sí, sí, totalmente Es una locura O sea De verdad que no sabéis Lo que es hacer un rally O sea correr rally Mucha gente se piensa que es esto Dos Uno Vamos Y esto en realidad Solo es el premio O sea Esto es el premio al final No es O sea correr rally Es muchas muchas cosas Y no solo el rally También el drift También circuitos Hay muchas muchas cosas Que no se ven Y que no explicamos Porque a veces Yo no sé No sé cómo explicarlo Víctor Cooper Muchas veces han jugado Bien venido en el circuito actual Pero no sabéis Los dolores de cabeza que tengo No es real Sino Figurado O sea como un circuito figurado Por Tener todo correcto Es decir Llevo un auto sin dormir Porque estamos trabajando mucho En el tema del subi Pero no de Vale bien No veo nada de dormir Si estar Trabajando Sino de no dormir De nervios De Hay que hacer esto Hay que hacer lo otro De verdad te acuerdas Hay bien que hacer eso Y son muchos temas Hay muchas cosas Son muchas cosas Vale gas Vale gas Pues si no Tengo que volver a meterle al drift Al drift En aceto gorsa Me gustó muchísimo Lo que tengo que aprender un poco más Tengo que entrener Yo última vez no entrené No entrené mucho La verdad Y tengo que hacerlo un poco más No puedo ir así con una mano delante Y una mano detrás Porque No Dios tío Estoy cargando un poco Hoy estoy un poco Lo siento chicos Ahora os leo Estoy contento Que si no voy a ir A por la arbolada O si no A ver si A ver La verdad es que me gusta Correr la QDC Que es la Quarenten Drift Championship Que ha creado Alberto Recuero Y en septiembre Me gustaría probarla Y seguir haciéndolo Porque en septiembre Va a estar un poco Un poco liado Un poquito Espero no O sea Espero tener tiempo Para todo Pero debería ser Un mes complicado A mucho nivel O sea Me refiero a que Va a ser difícil De organizar todo Porque tenemos En teoría dos rallies Y no cancelan ninguno Tenemos dos rallies Tenemos el rally cervera Y el rally Vidrieras Wow Vale Y esto no va a poder pasar En el rally Vale Vale Gas 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 No pares Por Dios No pares Sigue 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 Apreta Vengas No pares Ojo Salto Y ahora vire Salto 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 Pequeño Vale Hay otro Alta Esa ha sido Un movimiento un poco raro ¿No? Movimiento Sezzi Vale Fondo En guerra sin line La verdad Es unos tramos Tan bonitos Tan rapidos Y con tanto salto Me gusta emoción Salto ¡La piedra! A ver, mira, en este caso Para evitar esto, yo cuando hago las notas Suelo decir Izquierda 6 Ojo exterior Porque no te comes la piedra Como nos hemos comido, ¿vale? Ojo exterior que no hay que acercarse al exterior ¿Hay trama de noche? No, creo que no hay trama de noche, chicos, ya Luego ya es de día Voy con una rueda de pinchar, ¿eh? Por si alguien no lo sabe Voy con una rueda de pinchar, por eso El coche no gira para un lado Vale, ganas, ganas ¡Woo! ¡Pas! Vale, bien, concentré Estamos llegando ¡El árbol! ¡Wow! Esto ha sido muy hardcore, ¿no? Yo creo que esto ha sido muy hardcore Y me tilteé Y me tilteé en esos tramos ¡Wow! ¡Qué rabia, tío! ¡Qué rabia! ¡Me encantan esos tramos, tío! ¡Me encantan esos tramos, tío! Lo coche de segunda mano A ver, Sambe dice Lo coche de segunda mano A ver, ¿qué decís, chicos? ¿Por qué soy? Mosto... Mostocho para arriba en Twitter ¡Un saludo, Melante, Sambe! Que por ahí hablamos Vale, 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 vale Bien, bien, bien Para siempre hay el siguiente Ronda del QDC Me gusta Hostia, tío Qué peñaza la peña, tío ¿Y quieres ir a Finlandia? Yo me lo replanteo, eh No, a ver A ver, es que ¿sabes qué pasa? Estoy de concentrado Yo estoy de concentrado Y no, no Es decir Estaba leyendo el chat a medias Tal, tal Y es lo que hay, tío Es lo que hay Pero... Cosas que pasan, tío Cosas que pasan En la realidad Yo creo que no iríamos así Iba muy a gas Iba muy... A lo loco Pero bueno, no, no Yo creo que se puede hacer, tío Si corremos en Finlandia Lo haríamos muy bien Lo haría muy bien O sea, yo me siento bien en Finlandia Me gusta mucho Finlandia Es Hermos para que controle a la gente Dice ¿Hacer Hermos para que controle a la gente? ¿Qué te fue de Sambe? Ah, qué rabia, tío Qué rabia Qué rabia, tío Qué rabia Quiero ver el accidente por eso Quiero ver cómo me he estampado Porque ha sido muy absurdo Creo yo, ¿no? O sea, hemos hecho La vuelta de campana Que he pinchado rueda Y luego ya En esa curva He querido girar un poco Bien ahí Y me he acabado estampando A la mierda Ha salido a la verga Sambe dice Moderadores El que tenía Hace un tiempo tenía moderadores Y ahora Sigue teniendo Lo que Quiero ir haciendo vacaciones Mil moderadores Boom Guau, qué cagada esta Qué cagada Vaya liada, tío Hostia, tío Hoy tenemos Hoy tenemos A todos los pesados de turno ¿Eh, tío? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dios, tío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Joder, tío! Hoy nos han venido Todos los pesados, ¿eh, tío? Hoy nos han venido Todos los pesados ¡Nen! ¡Joder! ¡Joder! En fin Aquí la hemos leído un poco Y aquí me he flipado bastante La verdad Sí, sí No, no A ver, que realmente Lo normal tenemos a moderadores Lo que los tengo Están de vacaciones O sea, todos están de vacaciones Entonces, bueno Es lo que hay, tío Sí, demasiado tiempo libre Entendé la gente Yo qué sé Yo ya, a ver Yo sinceramente paso De la gente esta, ¿eh? A mí, sinceramente Me sudo bastante Pero, pues, mira Es lo que hay, tío O sea, la gente es muy pesada Yo nunca he pensado Nunca he sabido ¿Cuál es la diversión de De ¿Cómo lo digo? De trolear Es decir, si troleas Con algo gracioso Además, lo pone En las reglas del chat Si vienes a trolear Al menos se ha divertido Al menos que nos riamos un poco O sea, podéis reírse de mí Pero al menos que se ha divertido, tío Que para decirme Eh, feo Ah, ¿qué es esto, tío? ¿Tenemos cinco años o qué, tío? Por favor O sea Dios Hagamos algo gracioso Por favor O sea, si alguien viene a trolear Que trolea divertido Que sea algo divertido Hacedme decir Rosa, melano Yo qué sé, tío Ah No tonterías estas, tío Que feo Te he llamado feo Cuidado Ay, cuidado Que, ah Me he llamado feo Voy, voy a Yo no sé, tío La gente es tonta, tío Que tal que la gente Que me ha salido muy grande ¿Por qué te vienen los pesados? Si este chat es súper bueno Ya, bueno Hay gente, tío Hay mucha gente que es pesada, tío Yo no os preocupéis O sea, no os preocupéis Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Por qué la gente Me meten los streams a molestar? Bueno No sé Tienen ganas de hacer el gilipollas Y Hay gente que le gusta Que le baneen Que nunca lo ha entendido Qué puñetas Qué puñetas, tío O sea ¿Por qué quieres que te baneen en un chat? Es absurdo, tío Es absurdo En fin Ya os digo A mí Ni me afecta Ni nada Al menos Ya os digo Si la gente Si alguien viene a trolear Por favor Que trole Tío, que al menos nos riamos un poco No, que Es que feo Ah, toma por culo Mira, espera Y me gusta tu Evo No es un Evo Es un Subaru Pero es Una buena troleada A ver, chicos ¿Cuántos fans hay del Subi? Y cuántos O sea ¿Cuántos fans? Aquí Quiero saber cuántos sois De Subaru Y cuántos sois de Mitsubishi ¿Vale? De Evo O de STI ¿Cuántos son, chicos? ¿Qué tal? Samper ¿Vamos a lo de un mire de...? Mira, es Offskill Dice Fans de Lancer Evo Así me gusta Adrián dice Subaru Yo soy más del Evo, la verdad Matador dice STI Dice Dice Ese que dice Mira, por ahí Alberto es Evo Yo soy más de Evo, en verdad Fan de los dos Así me gusta Gonzalo Yo también A mí me gustan los dos, eh Lárgate en cuesta Vamos a hacer una encuesta Y Godriester dice De STI A ver Miren, perdónme la vida Pero soy Team Evo No, McLaren ¿Cómo puede ser de Evo? ¿Cómo puede ser de Evo? Subaru Evaru Bueno, es Subaru Evo sobre todo 6 Uh, vale Veo mucha gente de Evo, eh A ver Yo siempre he sido de Subaru Yo iba con O sea Nuestra idea En un primer momento Era buscar un Evo Pero al final Vimos el Subaru ese Y nos enamoramos Así que Que es lo que hay, chicos Es lo que hay O sea A mí realmente me gusta más el Subi Pero Veo que os gusta más el Evo Así que Bueno Nada No pasa nada Chicos O sea Cada uno tiene O sea Los coches están para los gustos Para los gustos Todo el mundo puede elegir el coche Para mí Todos los coches son bonitos Sinceramente O sea Handle FTV Muchísimas falo Bien vela este Squad O sea Realmente Todos me gustan Hay muchos A ver Hay coches que no me gustan Que no me compraría un Fiat Múltipla Y Según que coches no Pero por ejemplo Hostia Es que S13 o S14 O sea El S13 o S14 Hostia Es que los dos son guapos Tío Los dos molan mucho Tío A mí me gustan mucho el S13 Pero ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es más bonito? Guau No sé Al igual que los colores coches Hay para Para morrer Exacto Mira por ahí S13 de calle Yo es que el primer coche Que de rally que vi Fue un Evo 6 Hay 4 Y me revuelvo el corazón Bueno Bien bien S13 con RS20 Así me gusta De 14 Al momento tiene buena idea Me gusta esa Un Saad 127 También tío Matador dice S15 Pues mira A mí el S15 De los 3 Es el que menos me gusta Me gusta más El S13 y el S14 El segundo es que el S13 de rally De Australia Con efectos de barro Me enamoró desde pequeño Mira Más uno Más uno Yo tenía el de nieve Y muchos más Pero muchos ¿Certes críticas Constructivas en el chat O prefieres un DM Por Instagram? Depende De Da Baez Depende A ver Si es muy fuerte Pues mejor Por Instagram Pero si quieres decirlo Por aquí Pues está aceptado Aquí no cancelamos O sea Solo baneo a la gente Que viene a trolear Ya está Nada más Así que como quieras Si quieres que es muy fuerte Pues mándalo por Instagram Como tú prefieras Tío Lo leeré igualmente El Fura El Fura es un gran coche Ford Fiesta Aquí se rodea Hostia no Ese no me gusta mucho Pero bueno Un Silo 80 Y se acaba la historia Pam Bueno ¿Puedo hacer streaming Jugando al Race Room? Jugando con nosotros Nunca he jugado Al Race Room Pero hace mucho que no juego La verdad Algún día lo haremos quizás Algún día quizás lo hagamos Mira Que la gente dice A mí me gusta tu Subi Así me gusta Buenas noches ¿Cómo estás tío? Galaxy O.Host Diablo Yo prefiero un 180 SX O 280 SX Me gusta Me gusta Me gusta A mí el 180 me gusta mucho Es un coche muy bonito Pero por ejemplo Me gusta mucho el 240 también El Chevy Velerta Me encanta No sé Hay muchos coches O sea Hay coches tan bonitos Hay coches muy muy bonitos O sea Es difícil elegir Cual te quedas Cual dices Es un coche me gusta Que los faros Escamotables Tiene algo Ya ya Es muy guapo tío Es muy guapo O sea Es alucinante A mí me gusta el rollo drift O eres fiel a las matices Rally y variantes Dice Samerda No 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 A mí O sea Yo os digo la verdad Pero pongo Pongo así un poco más Ya seate ¿No? A mí os digo la verdad Me gustan muchas cosas O sea Yo no soy solo rally O sea A mí me gusta el rally Me gusta el drift Me gusta el circuito Me gustan muchas cosas Me encanta la NASCAR Pero Yo corro rallies Es lo que pues Me gusta más correr La verdad Y es lo que puedo Correr Pero hay muchas cosas Que me gustan Muchísimas Muchísimas cosas Que me gustan Y el drift me encanta O sea Me ha gustado siempre Yo en realidad Cuando empecé a correr Lo que quería hacer Era drift Pero al final Pues me fui al rally Pero mi primera idea Era correr drift O sea Mi primera Lo que yo Al principio Buscaba un S13 Para correr drift Lo que al final Pues Se me veía Tres opuestos Se me veía De las manos Y al final Me dije No me veo cómodo Con el discurso Y al final Acaba de cambiar Pero si A mi me gusta Todo Me gusta Casi todo Lo que menos me gusta Es la formula 1 Es lo que menos me gusta O sea Los formulas en general Los formulas No me caben Me gustar Sobre todo Porque a mi me gusta Ver el coche Transformado en algo Es decir Ver un coche Normal Transformado en un coche De competición A mi eso me encanta O sea Es algo que me gusta mucho Ver un coche Por ejemplo El polo Que estoy usando ahora Ver el polo Transformado en un R5 Me encanta Me encanta Pero Pero claro Todo me gusta Y más la competición A mi me encanta la competición He competido en muchas cosas En mi vida Pero muchísimas A nivel No profesional Pero Pero niveles altos Y me encanta la competición De todo O sea De todo Y ¿Cuánto cuesta un S13? Buena pregunta Adrián Buena pregunta Creo que han subido mucho En su momento Cuando yo buscaba Un S13 valía 5000 euros Cuando yo buscaba Y los podías encontrar Por 3000 Hechos polvo O sea Entre 3000 y 5000 Ahora he visto Que van en más de 15000 euros Algunos Así que bueno Mira Gonzalo dice Me gusta el Supra Ay aquí no tío La verdad es que Los Javos de los 90 Son criminales Es que los 90 Creo que son un año O sea Una época muy bonita Para los coches tío Bus Buah Si tuvieras un Ford Force 10 R5 Ojalá tío Me encantaría si era un Ford Fiesta R5 Sería muy chulo Vengo a ver el vídeo De los equipos De la ralis Fíjate Oh yeah Así me gusta Galaxyhost Así me gusta tío Clio Williams A ver Dios pienso igual 100% igual Así me gusta Es que al final Yo os digo A mi tampoco A mi me gustan mucho Los coches A mi me gustan los coches Yo Si alguien no lo sabe Yo soy ingeniero informático Y hice un máster En diseño de coches A mi sobre todo Me gusta mucho El diseño de los coches Y No trabajo de ello Pero soy diseñador de coches Y me gusta mucho eso Me gusta muchísimo Entonces yo me miro A los coches Y me miro mucho Como son los coches Me gusta mucho También me gustan mucho Toda la vida Las modificaciones Como modificar un coche Y me encantaría Hacer mi propio proyecto De modificar un coche Lo que no tengo tiempo O sea me encantaría Pero no tengo tiempo Y la verdad que hay coches O sea a mi me gusta Todo lo que hay de coches Todo, todo, todo Absolutamente todo O sea todo lo que hay Hasta me gusta el tuning También Me gusta el tuning Me gusta el stance Me gusta hacer el postureo Con el coche También me gusta Me parece brutal Tío Me parece brutal No lo hago Pero me gusta Yo tengo un coche En lugar de estar bonito Lo tengo chafado Por todos lados Pero Un Mazda MX-5 De primera generación Me encanta tío Moviendo ahí Es brutal tío Me suele haber un Peugeot 206 Pero que es un cohete Me gusta también tío Esta pregunta es muy importante ¿Team Ferrari o Team Lamborghini? Yo sinceramente soy más Team Lamborghini Toda mi vida Me ha gustado más los Lamborghinis Mucho más los Lamborghinis Que los Ferraris A ver Tengo que decir que por ejemplo El F40 me encanta Hay cosas Hay Ferraris muy bonitos Pero el Lambo en su momento Yo era más fan de Lamborghini Que de Ferrari Mucho más Mucho más Me gustaba mucho el Diablo En su momento Me encantaba Luego salió el Murciélago Bueno Hubo otros Pero el Murciélago salió Y tío Me encanta el Murciélago Lo que está haciendo últimamente Lamborghini Quizás el aventador nuevo Está guay Pero Ya No Quizás no son los coches Que me compraría Ni un Ferrari tampoco O sea No veo Esos coches no los veo Como algo que yo Aspiro Es decir No No me transmiten eso Al final Prefiero un coche de competición Que eso Que vale igual Vale igual Que un coche de competición Pero prefiero un coche de competición Y correr con él Y poder exprimirlo al máximo Que eso Que es un coche más de Hacer bonito ¿Sabes? Es un coche que sí Mola mucho Puedes correr mucho Pero Nunca lo exprimes al máximo Yo creo Por ejemplo El Subi Vamos a tope con él O sea Vamos Todo lo que da Es decir No tiene control de reacción No tiene ABS No tiene nada Ninguna asistencia Es Todo O sea Todo lo que tiene Directamente a la rueda Y le das gas Y lo da todo Y con la electrónica Pues ya se va a ser La repanocha Y claro Un Lamborghini Hostia Es un coche que vale mucha pasta Muy bonito No lo llevas al circuito O puedes llevarlo al circuito Pero vas como con cuidado No Y con el Subi Si que voy con cuidado Pero voy a gas ¿Sabes? Voy a lo que da el coche Que hay una piedra El coche se las merienda Se las come Las piedras Le da igual O sea No una piedra gorda Pero hay un bordillo Y se lo come No le importa Al día Hoy menos 8000 Mira Al día de hoy Al menos 8000 euros Es imposible Piden por un chasis pelado 4.000 y 5.000 ¡Buah! Un segundo Venga la lista Un segundo Perdón chicos Perdón ¡Uah! Pero si, si, no A ver Al final es eso F40 manda Al final que va a ser el rally Pues no Me reventé He reventado el coche ¿Qué coche tienes? Pregunta Javi Pero mira Ahora mismo Bueno Tenemos varios coches de rally Pero el que usamos ahora mismo Es el Subaru Imprensa Tenemos un Suzuki también Que el Suzuki lo usamos para Antes corríamos con él Y ahora pues lo usaremos para entrenar Y tenemos ahora mismo Corremos con el Subaru Subaru Imprensa VRX STI 2004 Pero es un coche de competición O sea Puede ir por la calle Pero es un coche de competición Lo usamos solo para competir No vamos por la calle con él Para ir por la calle Tenemos un coche normal de calle Pero es un coche de correr Hay un amigo que tiene un Subaru de rally Preparado nuevo Importado Le costó 24 Un Subaru De rally Que preparado nuevo Importado Le costó 24 ¿Preparado? ¿A qué te refieres? Supongo que de calle Porque 24 No hay ninguno No hay ninguno De preparado Y menos nuevo Supongo que será El VRX nuevo El de 25.000 Me imagino que será El nuevo VRX Que es el actual El coche que venden en calle Pero de competición Esos precios Son muy baratos ¿Dónde ves tú los coches Para comprarlos de segunda mano? ¿O dónde compras el Subi? A ver Hay algunas páginas web Yo el Subi Conocía al antiguo dueño Sabía que lo tenía Y yo le había echado el ojo Desde el primer día que lo vi Ese coche Lo vi hace Tres años ¿Ese coche? ¿Tres años? Dos años, perdón Dos años Hace dos años que vi ese coche Por primera vez ¿Dos años? Bueno Hace bastantes años que vi ese coche Yo buscaba un coche como ese Y lo tenía ojeado Entonces Yo sabía que ese coche me gustaba Ese coche era Lo que yo buscaba Y entonces pues Cuando Hablé con él un día Me dijo que lo tenía a la mente Y dije Hostia tío, mira Y tardamos mucho En comprarlo O sea Mucho tiempo ¿Qué te parece el nuevo Kumtag? Pues está muy bien La verdad Está muy chulo Pero no me lo compraría Me parece un coche del GTA La verdad Parece un coche del GTA O sea, parece el ¿Cómo se llama? El Bueno, parece el coche del GTA El diablo del No sé, parece uno del GTA Tío Ojalá vaya al festival Oznayo con el Shubi No sé que lo entiendes tío ¿Prefieres un Huracán O un Porsche GT3 O GT2? A ver Sinceramente Si tengo que comprarme Un coche de estos Me iría al GT3 Al 911 GT3 Directamente tío O sea Me parece un coche Más divertido Para correr Para pasarlo bien Un Huracán Me gusta mucho Me gusta mucho el coche Es muy bonito y tal Físicamente es muy bonito Pero es que el Porsche Tío Un GT3 Hostia Te lo puedes gozar mucho O sea Puedes ir al circuito Divertirte muchísimo Yo sinceramente Si tuviera un GT3 Me pasaría todos los domingos En el circuito Iría a Calafat Iría a todos los sitios A todos los circuitos A correr A exprimirlo A exprimirlo A exprimirlo Y a reventarme Me encantaría tío Pero si preferiría eso Me encantaría A ver Me encantaría si conoces Alicia Peña A Vargas No sé quién es tío Al final Lamborghini Es ingeniera alemana De Audi Exacto Exacto Bueno ahora Ahora lo es Antes de ser italiana Para ti cuál ha sido El mejor coche De rally de la historia El mejor coche De rally de la historia Hostia Primero ¿Cómo has tenido un mene Para llevar el SUV A medias No vale La pena tío Exacto Priamluna Muchas gracias Salud Un grande del canal Un saludo Un grande de Priamluna Para mí ¿Cuál es el mejor coche De la historia de rally? A ver Para mí El mejor coche de rally De la historia Es el Subaru O sea Tal cual No os voy a mentir O sea Subaru Mitsubishi también hizo A ver Subaru hizo Realmente que Todo el VRC cambiara Es decir Que todo lo que hay ahora Viene de Subaru Y de Mitsubishi En su momento Pero creo que Subaru Marcó Una era ¿Sabes? Subaru con Con Colin Con Peter Con toda esta gente Con Ari Badanen Hicieron unas temporadas Que Alucinantes Ese coche yo creo Marcó a todo el mundo Y para mí es el mejor Y en competición también En competición era un coche muy bueno Ganaban muchísimo Era un coche que demostraba Que era bueno Evo también Pero el Subi Para mí fue El mejor Para mí Wow Suerte 77 Un saludo muy grande Y muchas gracias Bienvenidos a Peter Squad Sorry que no lo habéis visto Un saludo muy grande 10 Mesazos de suerte 77 Un saludo muy grande Y bienvenido a Peter Squad Un saludo muy grande Ahora son los rallies De tierra O ahora también de asfalto Dice Sambe A ver Yo he corrido un rally de asfalto De hace mucho tiempo Que os corrido de asfalto Y mi idea es que El Suzuki lo montaremos de asfalto Pensad que Montar Un coche de tierra O de asfalto Es complejo Es decir No haces así Sabéis que en los videojuegos Hacen así Y se cambia de asfalto a tierra No no Es mucho más chungo Por ejemplo El Subi ahora mismo Lleva unas suspensiones Oilings Pro Drive De tierra Las suspensiones valen Al otro día Un pavo me dijo Que valían 15.000 euros Y yo Joder Yo sé que valían Entre 3.000 y 5.000 La pareja Pero De 15.000 Pues yo que sé Yo no sé si valen eso Pero Es lo que me han dicho Yo No tengo ni idea Cuánto valen Supongo que nuevas Me imagino O sea Esos Las suspensiones que llevo yo Nuevas deben valer eso No tengo ni idea ¿Vale? Pero me dijeron ese precio De ahí Hacemos otros cálculos Pues claro Son de tierra No de asfalto O sea Son suspensiones de tierra Entonces Hay que comprar Suspensiones nuevas Y ponérselas al cacharro O sea No es fácil No es fácil O sea Para cambiar No sé si podría Mantener el pistón Creo que no Porque es que tiene Una medida bastante gorda No sé si podría mantenerlas Entonces Mi idea es que algún día Si tengo dinero Comprarle una suspension Al Subaru Pero claro No puedo comprar Una Seibach De 200 euros Es que este coche No me las acepta Tengo que ponerle Lo más top que haya Hay que poner Una Soilins Pro Drive O algo Una Soilins como mínimo Algo tocho Que aguante Y claro Es dinero Es dinero Es dinero Es mucho dinero Y no solo eso Hay que montar muchas más cosas Habría que hacer Mapa de asfalto De electrónica Habría que cambiar Todos los bajos del coche Y eso cada carrera Si quieres correr asfalto O tierra Entonces Sé que me gustaría probar El subir en asfalto Me parece muchísimo Por ejemplo Lo correré Al final de temporada Este año Cuando estemos acabando En diciembre Hay el Rally Sprint Del Rack Que lo hicimos el año pasado Con el Suzuki Y este año Lo voy a correr con el Subaru Con neumáticos de asfalto Pero con la suspensión de tierra Lo bajaremos al máximo El coche irá como si fuera la barca Pero Como saldré a divertirme Y a salir a probarlo En asfalto Pues da igual Y a ver que pasa Yo os lo enseñaré Y bueno Lo veréis en el vídeo Lo veréis en el vídeo Mira me han sido Que hayan cargado el volante Así me gusta Que has comprado tío Un Nojite G29 Así me gusta tío El día 19 Se presenta en la nueva imprensa Si lo acabo de ver ahora tío Antes de hace un rato Buenas noches ¿Cómo estás tío Cristian? Un saludo muy grande Un abrazo enorme Desde Villanueva de Córdoba Un saludo muy grande ¿Qué tal Escrin? ¿Cómo estás tío? ¿Tu Suzuki cuánto puede costar? Como lo tienes preparado A ver Más o menos Los Suzuki's de la Copa Swift De segunda mano Están en torno a los 10.000 pavos Más o menos En torno a eso Luego ya Hay cosas más baratas Hay cosas más caras Depende siempre de lo que busques Más o menos Por ahí andan los tiros Más o menos ¿Vale? Más o menos ¿Vale? Vale por ahí En su momento Pues era un coche más moderno Ahora ya es un coche más viejo Yo lo compré hace 6 años 6 años lo compré Y es un coche que viene ya preparado Viene listo para correr Es decir Viene con una homologación increíble Las barras que lleva son increíbles Es un cochazo O sea Es un coche muy bueno El problema Yo no recomiendo el Suzuki No lo recomiendo a nadie Porque es un coche Que no hay recambio No hay recambio de ese coche Es un Suzuki Swift Sport No es un Suzuki Swift normal Y del Sport En España Hay súper pocos Os diría que Hay más Suzuki Sport De la Copa Que por calle De verdad O sea De verdad Y es un coche que Vale muy caro el recambio O sea Es un coche Que dura mucho Pero que es muy difícil Encontrar recambios El Centorno de GTA Exacto Perdón Peña A Cabarga Mejor coche radio De la historia Zastaba Yugo También un buen coche Ilusión De tu salud Es verme Vale la pena 12 meses Un saludo Muy bueno De Preamluna Un saludo muy bueno De verdad Tío Preamluna Es un grande Chicos Un saludo muy bueno De Preamluna De verdad Muchas gracias Por todo el apoyo Preamluna Se me ha apoyado muchísimo Así que un saludo Fijaos que es De los primeros Suscriptores del canal Que tiene el emblema De primero De los fundadores Del canal Así que un saludo muy bueno De Preamluna Y me salen El Forza Motorsport 3 Y mi Xbox 360 Parece un avión Puto despegar El foro 2004 Del VRC Era la hostia Totalmente Para mi eran los mejores Tío Trifastana Te ha hecho una chincana Con el Subaru Si 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 Bueno la vi La vi El primer día que salió Soy muy fan De las chincanas Muy muy fan De las chincanas Me encantan las chincanas A mi me gustaba mucho Lo que hacía Kenblock Si quieres ver Rally antiguo ¿Sabes dónde puedo buscar? Dice Offskills Hay un canal Que se llama La Rallypedia Creo o algo Así que hay cosas Bastante antiguas Mola mucho Está muy chulo Pero el domingo Travis batió el récord En el monte Washington Sí Con el sui chincana El tiempo 528 Está muy bien Tío Que suelo comer Aparte de Dice He sido violado A ver Suelo comer bastante Normal En una dieta normal Yo sé Suelo comer mucha pasta Como mucha pasta O sea Muchos fideos chinos Y tal Y esas cosas Suelo comer bastante Pero bien Con el dinero que gasté En el Subaru ¿Qué puede hacerle Hecho al Suzuki? Dice Ricardo Con el dinero que gasté En el Suzuki Aquí en el Subaru ¿Qué podría haberle Hecho al Suzuki? A ver Realmente no vale la pena Invertir ese dinero En el Suzuki Para nada O sea Creo que hasta Podría haberlo convertido En un R2 O más Pero no vale la pena O sea Le podría haber hasta Cambiado el motor Pero no vale la pena De invertir el dinero Es decir Para mí los coches Cuando empiezas El Suzuki súper fiable Es un grupo N Un grupo N muy fiable Ponerle un motor Por ejemplo Le podría poner un motor De un C2 Proto Yo que sé Cualquier tontería De estas Pero es que Lo estropeas Básicamente Hay que volver a homologar Todo Es un percal Muy grande No vale la pena Para mí No vale la pena Tocar esas cosas O sea Los coches de rally De verdad Hay dos tipos Para mí hay dos tipos De personas Hay gente que le gusta Tocar los coches Y hay gente que le gusta Correr A mí Personalmente Os digo la verdad Me gusta correr O sea Yo Si fuera rico Alquilaría coches E iría al rally Con el casco Me pondría al casco Y a correr Un coche por temporada Alquilado Y a tomar por culo A mí Me encanta la mecánica Me gusta muchísimo la mecánica Pero En cuestión de correr Me gusta que el coche Esté hecho Que esto es muy de rico Pero Quiero decir que No quiero No quiero hacer aquí Que yo voy aquí De De Sintelman Driver ¿Vale? Pero A mí me gusta correr A mí me gusta entrar a la pista Y correr Me da igual el resto No quiero Estar pendiente de montar aquí Y hacer montajes Hostia tío Es que es un coñazo O montas el coche O corres Yo siempre lo he dicho Y si Cuando me voy a reparar Reparo el coche No pasa nada Pero me gusta correr A mí me gusta ir a correr Ir a correr Y yo conozco gente Que ha estado Más de 5 años Es decir Hay gente que conozco Que conocí Cuando empecé a correr Que ellos Estaban preparando coches Y aún Los están montando Llevan 5 años Montando un maldito coche Tío O sea Así A mí me parece genial Pero yo quiero correr Yo quiero correr Yo no sé qué opináis vosotros Chicos Quiero saber vuestro opinión Pero a mí me gusta correr Me gusta correr Y por eso Quiero tener un coche montado Y no hacer Cosas raras tío Porque Ahora montar Yo que sé Imagínate Con lo que hemos gastado Con el Subi ¿Qué le podría haber hecho Al Suzuki tío? O sea Es que Comprar uno nuevo tío Tres nuevos O sea Es que Es que tenemos Cuatro Suzuki tío Para correr No 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 vale la pena tío O sea El coche no vale la pena Es un coche sencillo Y lo bueno Que tiene el Suzuki Es que es un coche Con una homologación Y pensás que si tú Coges un coche Y lo quieres modificar O sea Coges un coche montado Y lo modificas Eso hay que homologarlo Todo Todo hay que homologarlo Es un coñazo Es un percal ¿Cuándo cambias el volante Para que Por el que te regalaron? Pues tengo que hacerlo La verdad Que llevo unos días Ya os digo Que llego a casa Para hacer el directo O sea Estoy llegando a casa Para hacer el directo Y tengo que hacerlo De una vez Quiero probar Quiero llevar El nojero 123 tío ¿Qué tal? ¿A Exauvin? ¿A Exauvin? ¿A Exauvinic? Es en Cantabria ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿Lo del Cantabria? Si vas Creo que A Cancún En el sordo El padre y hijo ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué tal Wismay? ¿Cómo estás saludo? Muy grande Que tardé en el directo Porque me dormí Del dolor de cabeza Y aún no me duele Ustras tío Wismay Cúrate pronto tío Relájate Que descanse la cabeza Sobre todo Que descanse Que descanse bien Y que estés bien tío Mira By2 me pregunta ¿De qué trabajas? Bueno Yo soy fotógrafo Y me dedico también A los vídeos Yo grabo vídeos Para gente Para eventos Para clientes Para muchas cosas Y me dedico a eso Y hacer 3D también Hago mucho 3D O sea Hago site plannings de 3D Trabajo con arquitectos Para hacerles Los renders 3D Etc ¿Qué te parece Los set panda Los set para rallies? No se ven muchos La verdad Para mí son monos Por ejemplo Un Ibiza antiguo De los 90 Es un cochazo Para ir a los rallies La verdad Porque es un coche Barato No tiene mucho mantenimiento Y aguanta Para mí es genial tío Según qué coches tío ¿Puedes venir un día Al karting? Dice Gonzalo Voy mucho al karting Chicos Voy mucho al karting ¿A qué karting te refiere Gonzalo? José Mari Pose Que al kilómetro 5 Era 400.000 euros La temporada Sí claro Yo digo Si fuera rico A mí me gustaría ser un rico 400.000 euros La temporada Me parece bastante caro 400.000 euros La temporada Yo hago mis cálculos Y tienes que correr mucho Para gastar eso La verdad Yo hago cálculos Y a mí me sale más barato La gente Los coches que me han ofrecido A ver Tampoco más barato ¿Vale? Tampoco más baratos Pero igualmente Me sale un pelín más barato O sea Me han ofrecido correr Con algunos coches A ver A mí Al ser piloto O sea Cuando eres piloto de rallies Que tienes la licencia Pues entras en listas Y la gente te ofrece Cosas Pagando Evidentemente Y 400.000 me parece caro Me parece caro Porque por ejemplo La Lamborghini Super Trofeo Me lo ofrecen cada año Casi O sea Cada año Me piden que corra La Lamborghini Super Trofeo Pagando Pagando Aquí nadie regala nada Aquí nadie regala nada Y me piden 54.000 euros Por carrera Es caro Pero Un calendario De 6 carreras Son 300.000 euros Correron con La Lamborghini 300.000 euros La temporada Creo que si haces Toda temporada Te lo dejan por 280 Más o menos Son 54 No, no No me acuerdo Pero Pero sí Más o menos Pues Danny Sordo Va a estar en el Rally Festival Oceano Porque No se lo permite Hyundai Pero estaría yo ¡Uh! Me gusta John Martínez Por ahora si puede venir Tío En el Sajen ¡Uh! Sajen hace días Que no voy ¿Eh? Sajen No iré con el Hyundai No iré con el E30 Así me gusta tío Creo que lo comí bien Y encima que me Fue entrenar al kickboxing Y supongo que será Por eso el dolor de cabeza ¡Wow! No, no Si no comes bien tío Eso da mucho dolor de cabeza Puede dar dolor de cabeza Y si rompes el Amortino Tienes que pagar ¿No? Pues claro Si rompes el Lambo Hay que pagarlo Tienes una fianza Creo que eran de 150.000 Ya os buscaré bien un día El papel O sea Cada año me lo envían Cada año me lo envían Y Buscaré el papel Y hay una fianza De 150.000 euros O algo así Y Si rompes más De 150.000 euros Hay que pagarlo Y es que solo el parachoques Vale eso casi O sea Ya os digo yo Que vale Que rompes Y pagas Y una carrera Para mí No es worth Y se me molaría mucho Algún año probarlo Pero creo que 54.000 euros Por carrera Tío O sea ¿Alguien quiere pagármelo? No sé tío Me parece una burrada Me parece una burrada O sea está bien Tampoco A ver Dentro de lo que hay Dentro de lo que hay O sea tengo que decir Ahora quizá No penséis locos Pero no es caro No es caro Porque según que coches Alquilarlos vale más pasta Vale mucho más dinero 54.000 euros Por carrera Que son dos carreras O sea Haces juego un fin de semana De carreras Que son dos carreras Más entrenos Y prácticas O sea Entrenos Clasificación Carrera Y otra vez lo mismo Genial tío Después de años Me compré mi primer volante Genial de 123 Uh Me di cuenta que soy malísimo No importa chacho No importa Lo importante es Divertirme Divertirse ya está Que coche me recomiendas Por menos de 7.000 euros Me acabo de sacar el carnet Dice He sido violado Que coche te recomiendo Tío Que coche te recomiendo Por menos de 6.000 euros A ver Bueno No se como esta el mercado Pero yo te recomendaría algo Claro Depende de donde seas Por ejemplo Si eres de aquí Barcelona Que no se puede entrar Con el coche En Barcelona Pues No se que te recomendaría Porque por menos de 7.000 euros No hay nada Pero yo te recomendaría Si quieres Fardar un poco y tal Un Set Ibiza Puede estar divertido Por menos de 7.000 Tío Es que Quizás puedas encontrar Un MX-5 chulo Que puede estar divertido También Un MX-5 puede estar muy guay Si no también Un 205 Molaría también Un 205 Mola también bastante En fin mañana Me dan Los apuntos Para ver si me apunto Al recódromo Dale caña a escalar Que he hecho Es mi deporte favorito Guau El recódromo me ha molado mucho Escalar está muy guay Yo soy muy malo Soy muy malo escalando Pero me encanta tío Ha habido años Que he estado entrenando Con colegas y tal Y me encanta Cuando le pillo el tranquillo Voy Pasable Pero me encanta tío Escalar es muy guapo Muy guapo Y te vas a poner muy fuerte tío Tengo un Mini Cooper S Mira Por 6500 euros Me gustan tío Un Mini Cooper S Por 6500 Está muy bien de precio tío Mira Nebur Dice Yo estoy probando un coche para tandas Así me gusta tío Así me gusta Dale caña tío Por regulaciones Podrías ir con el sube al Dakar Dice Juan Salmero Moya Ah Guau Yo creo que tendría que hacer Muchos cambios al coche Para poder ir al Dakar La verdad es que realmente no O sea realmente no podría O sea habría que hacer Habría que destrozar el coche Y hacerlo de nuevo No 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 Realmente no podría Porque la homologación del Dakar O sea no A no ser que corriéramos En clásicos Que en clásicos Es regularidad Y creo que sí que podríamos Aunque no No lo recomiendo Había un equipo que corría con un BMW ¿En 30 era? No con un Skoda A familiar Muy chulo Y lo hicieron como el culo O sea les iba como el culo Si quieres correr en la categoría del Dakar Hay que ir con un 4x4 De montaña Y habría que desmontar O sea habría que hacer un coche nuevo Y sería una liada Pero pardísima O sea es decir Yo creo que te cuesta más Convertir el SUV A un coche del Dakar Que Que comprar un Una Hilux De estas nuevas Tío O sea Una Hilux Quizá De segunda mano De las que corren al Dakar Deben valer unos 400.000 pavos Una que esté bien 400.500.000 Montar el SUV Para el Dakar Y homologarlo Puede que valga más No lo digo en broma No lo digo en broma Tío No lo digo en broma No lo digo en broma ¿Qué tal? ¿Va dando like? ¿Cómo está tío? Igual Guillem Yo otro día vi un Lancia Delta Por 4.000 euros Hostia pues Te han tirado precio Buenas noches Nos vemos mañana Un saludo muy grande tío Guillem Si vas con el SUV Te lo pasarías muy bien Me encantaría La verdad que estaría muy guay Lo que no pasaríamos Ni un O sea Lo reventaríamos Lo destrozaríamos Me estoy jugando Al Ford Motorsor 3 Y el circuito Se llama Camino Viejo Montserrat Es una O es inventado Es inventado Es inventado Pero es Parte de un tramo De subida Que había en Montserrat Que se hacía antes Es parte de una subida real Tú puedes ir a correr O pasártelo bien Y dar espectáculo Exacto Eso siempre tío Tengo un jeje de ido MK2 16 balones Por 5500 De negociable Me gusta 95.000 kilómetros Está muy bien tío Bien de precio Una vez En un barranco Que estaba Repelando con mi padre Casi me dejó las rodillas Y la espalda contra la pared Uff Eso duele tío Yo tengo un GT86 Eso para homologarlo Para darle tiene que ser doloroso Si No no Bueno GT86 Hay una homologación fía Que podrías llegar a aprovechar Pero si Para homologar o para rally Chungo eh Hay una homologación Es que había un GT86 corriendo rally En España hace tiempo Que lo hizo Toyota directamente Pero si se podría llegar a homologar eh Y montarlo bien O sea si lo montas O sea hay una homologación Si copias esa homologación Podrías homologarlo más fácilmente Saludos Es beckero ¿Cómo te ha ido la empresa? Con la empresa Pues muy bien tío Tengo ganas de correr tío Mucha ganas de volver a correr tío Yo a este paso Me compro un Scalester En vez de meterme al rally Yo lo recomiendo Lo de meterse al rally Es mucha pasta Vale Yo lo recomiendo O sea Es muy chulo Si hay que empezar Tengo una serie en el canal En la que explico como empezar Pero es mucha pasta Es mucho dinero O sea yo lo aviso Yo solo lo aviso ya Vale Pero con la moto Se me va el presupuesto Con los rides Así que voy A lo barato con el coche Así me gusta Así me gusta Enseñame todos los rallies De festival De Hermoso viene El 4C1 La empresa VRC Del 2000 Guau Molaría venir Molaría mucho venir tío Oye ¿Te gustan las motos? No soy muy fan de las motos La verdad Vamos a ganar Tendrías más problemas Que en España Dice Un saludo de Josete Si corre rally En la vida real Es bien caro No totalmente Yo solo lo digo O sea yo os explico Como hacerlo lo más barato posible Pero igualmente Haciendo lo barato Es bastante caro Tengo un mini clásico Pero lo venderé Para irme a estudiar a Barcelona Uh me gusta Saludos de Chile Un saludo muy grande tío Un saludo muy grande tío Y si estás por aquí Ricardo avísame Avísame tío Avísame Un saludo muy grande Y me acabo de hacer Un Con un Legacy del 91 Uh yeah 2.2 Tracción 4 Buen Guerraco Pero chulo tío Un Legacy Con eso vas a disfrutar tío Aquí en Costa Rica es caro Aquí en España es carísimo también Es muy caro Y depende de la comunidad autónoma Es aún más caro Por ejemplo aquí en Cataluña Corrales es mucho más caro Que en Aragón De verdad Bueno chicos Vamos a dejarlo aquí Que es bastante tarde Es bastante tarde Vamos a dejarlo aquí Que es un poco tarde Vamos a buscar a quién le hacemos right Twitch Son las 11.46 Y mañana madrugo un poquito Así que vamos a buscar A ver quién le hacemos right Os voy a dejar con No sé cuándo quieren dejar O sé tío Mira Os voy a dejar con mi colega Señor F de Fonso Buenísimo colega Está jugando a Fall Guys Aunque Aún es jugando a Fall Guys Tío Yo lo entiendo Mecánico Amour A ver No chicos Os dejo con Fonso Que es mi colega Y quería hacerle right Hace días Así que os dejo con right Tengo una historia Un poco especial Y lo de especial Es porque tengo Asperger Que es parte del espectro autista Lo colegio Wish me Y pues todos los profesores Me solían decir Que no parecía Que me parecía excepción Porque uno de mis síntomas Es que no miro nunca la cara Y entre otras cosas Yo nunca hablaba a clase A saber que eso fue obligatorio Y uno de mis tutores Me decía que no estaba ni en clase Guau Eso es una putada tío Pues eso Hay que decirlo bien al profe Eh tío Tengo esto No puede ser que me digas Que no estoy atento en clase Pues tío Un saludo muy grande Wish me Un saludo muy muy grande Wish me Espero decirlo bien Lo más rápido posible Es un saxo VTS Suspensión Suspensión de gasa 2000 En preparación Y para adelante Si no A ver Un saxo VTS Con unos 5000 euros Lo tienes para rally Unos 5000 euros Más o menos 5000 yo creo Es el precio Para empezar a correr rally Chicos Más o menos Lo que yo calculo La verdad Pues sí tío Un saludo muy grande tío Y nada chicos Os dejaré con el señor Fonso Que es muy buen colega Darle mucho apoyo Porque es muy buen colega mío Y así pues Haremos cosillas juntos En breve Porque Fonso Es un tío Genial tío Me enteré en este curso Ostras Pues tío Ahora hay que avisar siempre Hay que avisar siempre Porque si no Siempre tío Un saludo muy grande chicos Y nada Chicos Un saludo muy grande Y muchas gracias por el directo Me lo ha gustado muy bien Aunque me he estampado el coche Así que Nada Muchas gracias por el apoyo Chicos Y nos vamos al saludo No sé ni como carajos hablo tío Ay que risa por favor Y aquí está Fonso A ver No digo nada tío Fonso Que no te digo Raideo Aquí a tirarnos 49 personitas Que tal Gracias Guillén Como dicen por aquí por el Twitch Gracias por ese pedazo de Ray Y nada Aquí estábamos antes con el Warzone Pegando tiros Y ahora Juanlu Que pegamos con esto Uah esto es nuevo eh tío Son papos Agarrones No Aquí Como el fútbol casi Bienvenidos a todos En fin chicos Grande Guillén Que mentira